Vete a dormir, ya no des más de tos, no ya pegar mojos en el colchón. Estás muy cansado, tienes los ojos rojos, tienes sueños hasta tus tíojos. Vete a dormir, ya no viste a nada aquí, si no te olvides de hacer pipi, pipi. Vete a dormir, vete a dormir, que tus padres quieren vivir. Creo que no me voy a ir, que estoy muy agustico viendo la tele aquí. Tú te vas ahora a mí, va a costar que el cerebro se te va a secar. Vete a dormir, ya no viste a nada aquí, no te olvides de hacer pipi, pipi. Vete a dormir, vete a dormir, que tus padres quieren vivir.